Tengo al caro en el pecho todos los días que me quieran, no me dejo estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura, desde que te conocí. Tengo una bella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo prender, mi carácter es vivir. Tengo una mañana constante, una cuarenta esperando verte en mi corazón. Tengo una bella perdida entre tu sombra y la mía. Tengo una bella perdida entre tu sombra y la mía. Tengo una bella perdida entre tu sombra y la mía. Tengo una bella perdida entre tu sombra y la mía. Tengo una bella perdida entre tu sombra y la mía. Tengo una bella perdida entre tu sombra y la mía. Tengo una bella en mi corazón. Tengo una bella perdida entre tu sombra y la mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!